Nadie tiene nada de idea de Fórmula 1, es la conclusión que saco después de haber visto esta cual y vale, estamos haciendo directo en Twitch justamente después de acabar, no han pasado ni 20 minutos yo creo, vale, o sea, el cadáver aún está caliente, vale, de lo que acaba de suceder Y estamos aquí en directo en Twitch y obviamente si lo está viendo Fórmula Fons es porque este espacio lo estoy grabando yo para ti, para Fórmula Fons, para que lo veas, lo disfrutes y lo dijeras un poquito en menos de 24 horas, vale Porque este vídeo después de la carrera pierde todo el sentido, porque voy a decir cosas que seguramente mañana falle, vale, como en todas las predicciones y en todos los directos que hemos hecho aquí, vale, antes de esta sesión de clasificación Donde todos pensábamos que esto iba a ser un, bueno yo lo puse en la Fórmula Fórmula para la victoria, que iba a ser el primer doblete de Red Bull en la temporada No es una locura todavía pensarlo, pero desde luego no me esperaba una primera línea mañana de Mercedes, vale Vamos a ver la clasificación, como ha quedado Muchos sancionados, vale, esto evidentemente va a cambiar, habrá que aplicar sanciones, habrá que aplicar historias, pero De primeras vamos a hablar de lo sucedido, de lo acaecido en esta sesión En fin, vamos por partes, hablemos por el principio, vale, vamos a ir un poquito leyendo de atrás hacia adelante Y en la parte de delante nos vamos a enrollar como si no hubiera uno en mañana Me voy a enrollar, me voy a enrollar como si me pagárais por ello, vale, que lo podéis hacer, por cierto, suscribiéndoos con Prime o pagando 4 bolitos al mes ¿Qué es eso si no es nada, no? Diríamos Lance Stroll, última posición, vale, se ha estrellado con el Aston Martin, vale Se me ha ocurrido tarde el chiste, pero luego en Twitter he puesto Osteo en Martin Me ha hecho mucha gracia, pero ha sido un poco tarde, no ha tenido éxito, no pasa nada Al siguiente Lance Stroll, la pista muy sucia, la pista ha estado muy sucia La pista es verdad que estaba muy sucia, o sea, llevaban sin pasar coches por aquí dos años, vale Y se ha notado, se ha notado durante todo el fin de semana Y se ha notado un poquito en las zonas de no trazada, en esta entrada meta Que no se podía pisar prácticamente, vale También os digo, si os parece que aquí había polvo, vais a flipar con Jedha Después, Nikita Mazepin, penúltimo, vale, tampoco es mucha novedad Mixumaker, decimo octavo Ha habido un pequeño riff y raf entre Nikita Mazepin Que quería adelantar a Mixumaker para hacer la vuelta antes Y le ha dicho el ingeniero de Hash, no, no lo vas a hacer Y se han picado un poco, vale, con el ingeniero ha dicho, te estás riendo de mí Y el ingeniero, pues ha dicho, pues mira, hoy precisamente no Pero seguramente en carrera me dé razones para hacerlo, vale No, esto no lo ha dicho, pero me ha estado muy gracioso 19, a medio segundo de... Medio segundo a prox de Mixumaker, un poquito menos Después Latifi, después aquí, la primera sorpresa negativa La primera sorpresa triste del fin de semana Es la decimosexta posición de Fernando Alonso, vale Y lo peor es que tampoco nos podemos llenar la boca con que al pin aquello, al pin tal y cual Alonso tampoco ha estado bien Tampoco ha estado fino Fernando Alonso Pero es cierto, y se critica mucho, y es criticable, vale Que claro, Ocon es realmente el que le saca de la Q... No le saca, pero digamos que ocupa justo el puesto de delante Para que Alonso no clasifique Y Ocon tenía sanción O sea, Ocon va a salir desde la zona de atrás Entonces, claro, el plan de al pin aquí, vale Era que en Q2, Ocon le diera rebufo a Fernando Alonso Pero en Q2, vale Yo creo que en el equipo francés no pensaban que el drama iba a ser tan grande O sea, no concebían que el drama iba a ser tan grande Como para que en Q1 hubiera hecho falta un rebufo No lo tenían planeado Y al final se ha quedado Alonso fuera Y Ocon saliendo a Q2, pues a saludar Porque no iba a gastar motor para nada, vale Así que mal, mala jugada del equipo al pin Pero también os digo Creo que Fernando Alonso no ha estado fino Ha fallado en su vuelta en los libres 3 también En la que parece que va a ser buena Y aquí tampoco ha hecho una vuelta buena Entonces Podemos despotricar contra el pinto lo que queramos Con razón Pero no ha estado fino Alonso En lo que llamamos de fin de semana También os digo Si hubiera estado fino Igual hubiera clasificado el 13 o el 12, vale Así que por lo menos con esto decimos esta plaza Podemos luchar por el mundial de adelantamientos Lo verdaderamente importante Tened en cuenta, vale Que por ejemplo Ocon que está por delante va a salir por detrás Russell va a salir por detrás Norris va a salir por detrás Uno va a salir por detrás O sea, a lo tonto Alonso está el 12, vale A lo tonto Alonso está el 12 Entonces Tampoco Tampoco es un drama, ¿no? Tampoco es un Tampoco es un drama Después Bueno, Esteban, con lo que decíamos Ha salido un poquito a pasear Giovinazzi Reconen bien Por cierto, los Alfa Romeo bien Para ese hijo de los Alfa Romeo Que son habituales de caer en En Q1 Pues bastante, bastante bien Russell Normal Porque creo que querrás alimentar el coche décimo tercero Ya es casi normal Vale, así que bien Teniendo en cuenta que habían caído gente como Stroll O Alonso por delante Pues está bastante bien Eh... Vettel Bastante bien también Vale, Aston Martin aquí no estaba No estaba para Para muchas Para muchas florituras Y después vamos ya con el top 10, vale Vamos ya con la Con la Q3 Que es lo verdaderamente Importante Incluso más importante Que el mundial de adelantamientos Lando Norris Décimo Ha salido a saludar también Vale, o sea Simplemente Pues no sé Si le ha dado algún rebufo Imagino No lo he visto, eh No me he fijado en retransmisión Pero no sé si le ha llegado a dar un rebufo A Daniel Ricciardo o algo Pero bueno Lando Norris Décimo Yuki Sunoda Me vais a permitir Que me lo guarde para el final Me vais a permitir Que me guarde Lo de Yuki Sunoda Para el final Porque Me lo voy a guardar, vale Me lo voy a Me lo voy a guardar Porque quiero juntarlo Con lo que ha pasado en la pole Porque tiene responsabilidad en la pole Nadie se esperaba Que Yuki Sunoda Fuera a tener responsabilidad En una pole Pues sí En este año, eh Pues sí La ha tenido No de la manera que él quería Pero la ha tenido Eh... Leclerc Peor que Sainz Sorprendentemente La verdad Porque luego El resto en la Q1 O sea, ha sido un poquito La... Un fin de semana habitual en Ferrari Pero al revés Porque normalmente Q1 y Q2 Suele estar Sainz Por delante de Leclerc Y Leclerc en la Q3 Dar ese do de pecho Y quedar por delante del pieto español Esta vez Ha sido al revés En Q1 y Q2 Si no me equivoco En las dos sesiones Ha estado por detrás de... Ha estado por delante de Carlos Y sin embargo en esta Q3 Eh... Le ha metido Una decimita Que no está mal En este... En este circuito Carlos Sainz Quedando sexto Pero... Pero... Por detrás Y bastante por detrás Tres décimas De Gasly O sea, bastante por detrás A mí me preocupa un poco O sea, quiero decir Son tres décimas En un circuito de 1'16 Con Gasly O sea... A mí no me gusta eso A mí... O sea, quiero decir Sabemos como es Alfa Tauri Sabemos como tal Pero sí Por mucho que le den dar reufo a Gasly Pero... No, no... Hostia, eh Hostia Pero bueno Eh... El ritmo de carrera De este fin de semana de Ferrari Era mejor que el de Alfa Tauri Así que Creo que Natan No tendrá problemas En quitárselo de... De delante A Pierre Gasly Quinto Y esto es espectacular ¿Vale? Espectacular Y aquí Bueno, vamos ya Cuarto Sergio Pérez Tercero Max Verstappen Es verdad Carlos Sainz tuvo un problemilla En Q1, ¿cierto? Habría que comentarlo Gracias por recordármelo En Q1, ¿vale? No le arrancaba el coche ¿Vale? Así que Se ha hecho el chiste ya en Twitter Vengo yo aquí a hacerlo en internet también En formato audiovisual Es el primer Carlos Sainz En mucho tiempo En conseguir arrancar el coche ¿Vale? Eh... Ya está Se ha hecho mucho el chiste Yo vengo aquí A replicarlo ¿Vale? Mi chiste de Carlos Sainz Encendido el motor No ha triunfado tanto En Twitter No pasa nada No me lo tomo como algo personal Pero ustedes no saben apreciar el humor Sergio Pérez Cuarta posición Tercero Max Verstappen Segundo Luis Hamilton Primero Valtteri Bottas El expreso De Nartola Vamos a hablar de esos últimos minutos Vamos a hablar de esa cutres ¿Vale? Hemos estado todo el fin de semana Con una Mercedes Dubitatip Una Mercedes Que generaba dudas Una Mercedes Vulnerable Hemos llegado a sentir Lástima por Mercedes Yo he llegado a sentir Lástima por Mercedes Yo este fin de semana He dicho Mercedes Hagan algo Están ustedes A 5 o 6 décimas De sus rivales No quiero esto Quiero un campeonato igualado No quiero que Verstappen Se lleve la pole Por 5 décimas ¿Vale? Y que la carrera La gane fácil Y que no haya emoción Por el campeonato No hacía falta espabilar tanto Mercedes ¿Vale? No 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 hacía falta No hacía falta Era un poquito Yo me refería a que estuvierais Pues a una decimita Dos Yo me refería a eso No de repente a recuperar Un segundo Como botas Botas En la Q3 Se ha sacado Un segundo Un segundo En un circuito De 1.16 Que ha hecho 1.15 Que el mejor tiempo De botas Antes de este Era un 1.16.8 Literalmente Un segundo Pero estamos locos ¿Pero qué está pasando? Vamos por partes Eh Vamos por partes Ya tenía botas En la primera tirada Eh En la primera tirada En la 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 pole ¿Vale? O sea, la primera tirada Ya tenía la pole Valtteri botas ¿Vale? En ese momento Era segundo Verstappen Y tercero Luis Hamilton ¿Vale? Y Vamos a empezar Por Yuki Sunoda Perdón Vamos a empezar Por Yuki Sunoda Yuki Sunoda Es que Es que Quiero hablar De muchas cosas A la vez Y me atoro Perdonadme Yuki Sunoda Yuki Sunoda Tiene sanción ¿Vale? Yuki Sunoda Ha hecho la Q2 Con neumático blando Para Perdón Para Poderse meter En el top ¿Vale? Y de esa manera A priori En lo que parecía Una estrategia Inteligente y ganadora Que en esta sesión Le pudiera dar un rebufo Pues a Pierre Gasly ¿No? No estaba mal El plan estaba bien Y yo he llegado a pensar Iluso de mí Que al final Alfa Tauri No sé si lo sabéis Pero tiene Una cierta relación Con la escuadera Red Bull Espero no pillarles Por sorpresa Yo he pensado De hecho lo he puesto en Twitter Yuki Sunoda Va a ser El DRS2 De la estructura Red Bull Porque le va a dar rebufos A Pierre Gasly Y yo Si fuera Christian Horner Llamaría Para que le diera rebufos A Pérez Y a Verstappen Porque Yuki Sunoda No tiene nada que ganar aquí No tiene nada que ganar No tenía nada que ganar Bien Ha sido el DRS2 De Mercedes Vale Yuki Sunoda Ha cogido En el único momento En el que no se podía fallar De todo el fin de semana Porque por lo demás Yuki Sunoda es un habitual De liarla un poquito en libres Pero este fin de semana No lo había hecho En el único momento En el que no tenía que fallar Que es cuando estaba En la zona más técnica De circuito Las enlazadas previas Al Foro Sol Se ha salido Vale Se ha salido Ha trompeado Su trompo Claro es que Mirad como iba el tren El tren era Yuki Sunoda Checo Pérez Unos segundos por detrás Y Verstappen Unos segundos por detrás Vale Yuki Sunoda Ha perdido el control De su monoplaza Ha levantado el suficiente humo Y ha hecho La suficiente trayectoria extraña No es culpa de Sunoda Vale Porque ha perdido el coche Y no la responsabilizo Por las maniobras Que ha hecho el coche ahí Pero ha despistado por completo A Checo Pérez Que a su vez Ha despistado por completo A Max Verstappen Lo que iba a ser Lo que iba a ser El DRS2 De ambos pilotos de Red Bull Ha sido El DRS2 Vale De El equipo Del equipo Mercedes Porque claro Levanta un montón de humo También Checo Pérez Iba por detrás Tenía un poco la referencia visual Se despista Se sale por fuera Y los dos coches por fuera De repente llega Max Verstappen Los dos pilotos Están pues Haciendo como el amago De volver a pista Y Verstappen Levanta lo justo Lo justo Lo justo Para que su vuelta Ya sea peor que la anterior Y no pueda mejorar el tiempo Además Para más Indri En esta vuelta Lewis Hamilton Si mejora su tiempo Pero no mejora El de Valtteri Bottas No mejora El de Valtteri Bottas Entonces Es el fallo Más importante Que ha tenido Yuki Tsunoda Este año No porque Este lejos De Pierre Gasly No porque No 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 Porque ha perjudicado A Red Bull Vale Evidentemente Y yo siempre digo lo mismo Es un rookie Y no hay que tomarse esto Más allá de una mera anécdota Vale Ya está Es un fallo En un mal momento Pero es un fallo Pero Pero Va a ser el fallo De la temporada Por el que más bronca Le caiga a Yuki Tsunoda Estoy absolutamente Convencido de ello Y son cosas Que no puedes hacer Lo siento mucho Cuando sabes Cuando sabes Entiendo que es rookie Vale Y al final Vamos a hablar de siempre Es rookie Es su primer año Formula 1 Estas cosas Tiene que aprenderlas Pero Sabiendo Como tenía que saber Que detrás suya Tenía a los dos pilotos De Red Bull Jugándose la pole No solamente Es que no tendría Que haber fallado En la curva Es que no tendría Que haber ni buscado La vuelta Se tendría que haber Salido directamente Para no molestar De pista O sea No Entiendo que a AlphaTauri No le puede dar esa orden No le puede decir Oye aparta Que vienen los Red Bull No puede Vale Si iba en vuelta Pero para que Estaba buscando vuelta A Yuki Tsunoda Para que Para que En serio Para que Estaba buscando vuelta A Yuki Tsunoda Lando Norris Ha salido Ha salido al public Ha dicho Que pasa México Como están ustedes Mis chavacos Y se ha guardado Y se ha guardado Para que está buscando vuelta Ya no es cuestión Ni siquiera de llorar A Red Bull Es cuestión de Para que narices Estás gastando motor Para que Para que O sea No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Lo que ha hecho El Yuki Tsunoda Y lo único Que podía aportar positivo Era un rebufo a Gasly Y a lo mejor Un rebufo a Verstappen O a Checo Pérez Yo no sé Si se lo ha dado a Gasly No lo sé No me he fijado Perdón No me he fijado Pero desde luego A Red Bull No se lo ha hecho Perdón A Red Bull No le ha dado el rebufo Entonces Ya digo Va a ser una de las broncas Del año Para Para Yuki Tsunoda Que también Que también os digo No quiero quitarle mérito A Mercedes Vale Que ha pasado de estar Absolutamente muerta En Q1 A despertar un poco En Q2 Y a dar la machada En Q3 Pero Y esto lo decía Antes de De empezar La parte de vídeo De este De este modo De este modo Post-Quali También creo Que de no ser Por este incidente Entre Yuki Tsunoda A Checo Pérez Tal Verstappen tenía la pole En la mano Tenía la pole en la mano Pero desde luego No la tenía Por 3, 4, 5 décimas La tenía por una La tenía por una o dos Yo creo que la tenía Por una o dos Vale Evidentemente nunca Lo sabremos En Fórmula 1-Ficción Como digo siempre En estos casos Pero creo que Esa decimita Esas dos decimitas Las tenía Respecto a Respecto a A Botas También te digo También te digo No sé si Pérez Hubiera superado A Lewis Hamilton No sé si Pérez Hubiera superado A Lewis Hamilton Pero bueno El caso Que lo que parece Que va a ser El 1-2 Más fácil De Red Bull En el año Se complica Vale Yo lo puse En la porra Fonsmulera Sigo pensando Que el favorito Para la victoria Es Max Verstappen A pesar de salir Tercero Lo sigo pensando De verdad Pero Evidentemente Se ha complicado Se ha complicado La historia Creo que Verstappen Sigue siendo el favorito Para mañana Creo que sigue siendo el favorito A pesar de salir tercero Porque creo que tiene Un coche más rápido Aquí Vale Pero desde luego Se le ha complicado Se le ha complicado La vaina Se le ha complicado La vaina Bastante Como para que haya dudas Y como para que mañana Una victoria De Lewis Hamilton Sea posible Aunque también os digo Y hablando de Lewis Hamilton Para mí es el gran perdedor Hoy O sea Que le haya levantado La pole Valtteri Bottas Ha estado todo el fin de semana En casi todas las sesiones Valtteri Bottas Por delante de Lewis Hamilton Y Lewis Hamilton Es el que se está jugando El mundial Vale que son sábados Y a una vuelta Es verdad que Bottas Estos años en Mercedes Le podremos criticar muchas cosas Pero a una vuelta Ha sido rival De Lewis Hamilton No el rival más épico De todos los tiempos Pero ha sido rival Ahora Sorprendente Sorprendente Que Lewis Hamilton Haya perdió Una decimita y media Que tampoco es que han sido milésimas Respecto a Respecto a Bottas No es una barbaridad de tiempo Una decima y media Pero es un circuito De uno quince Uno dieciséis Vale Vale Esto en Spa Por decir algo Serían tres decimas Vale O cuatro O sea me sorprende Me sorprende La verdad me sorprende Negativamente Que Hamilton No esté por delante De Valtteri Bottas Me sorprende mucho O sea me sorprende Bastante Esto es mi Esto sería un poquito Mi poscuali Vale Sorprendido por Mercedes Contento en parte También Porque creo que es bueno Que salgan mañana Por delante de los Red Bull Porque son más lentos Que los Red Bull Y de esta manera Podemos tener carrera Creo que si mañana Hubiera hecho primera línea Red Bull Lo tenía muy complicado Mercedes para competir Contra eso Pero ahora Al menos van a tener El factor estratégico De contar con Con Valtteri Bottas En primera posición Y ver cuánto puede Ralentizar el ritmo De carrera Y medirlo desde ahí Vamos a ver la salida Porque también recordemos Que la salida de México Es creo Que del campeonato Junto a Sochi De las que más metros Tienen hasta la frenada Entonces un poquito El reúfo de Verstappen Puede ser interesante Pero también es verdad Que el sector 1 Y lo que es velocidad punta Tiene más Mercedes Que Red Bull Pero veremos Veremos La salida va a ser La salida va a ser Va a ser interesante Respecto al posible Teatro de Mercedes Que voy a colaborar Por el chat Hombre Un poquito lloro que hay Lloro un poquito De teatro hay Quiero decir No recuperas Tantísimo tiempo En una sesión Si no te has estado Guardando cosas ¿Vale? Decía Tony Cukerella Que sabe muchísimo Evidentemente De estas cosas Ha trabajado De ingeniero de Fórmula 1 Que igual Mercedes Los party mode Ya no existen ¿Vale? O sea Ya no existe aquello Hace unos años De Ah No ha activado el party mode El modo motor tal Ya no existen Pero Es cierto que puede revolucionar Más o menos el motor En función de lo que estés buscando Lo que estés cuidándolo y tal Y a lo mejor No es tanto por engañar Sino por ahorro Porque recordemos Que Bueno Bottas tiene el motor nuevo Pero Hamilton No va con el motor tan nuevo Como Bottas Igual solamente Quiere gastar Mercedes De aquí a final de temporada Sus balas En la Q3 De cada carrera Igual vivimos Más historias Como estas De De que Mercedes Parezca que está floja Y en Q3 De la sorpresa De aquí a final de año ¿Vale? Veremos si esto se traduce También en un mejor ritmo De carrera O solamente hablamos De un ritmo Una vuelta Porque tú en carrera No vas con el motor a fondo Evidentemente Así que Curioso Curioso Vale Curioso Cómo funciona Mercedes Ya digo No creo que sea tanto Por engañar Sino porque a lo mejor Lo hacen por temas de ahorro Por temas de control Pero La salida mañana Va a ser espectacular Valtteri Bottas saliendo primero Hamilton saliendo segundo Y Verstappen saliendo tercero Con una frenada Que está muy lejos Muy lejos Y en la que se pueden juntar Muchos Muchos coches Por lo demás Otra pequeña excepción Para mí Como decía antes Que Gasly se haya colado Delante de los Ferrari otra vez Vale Que corre mucho El Alfa Tauri y tal Pero es increíble Que no sea capaz De Ferrari ni McLaren De clasificar casi nunca Delante de Pierre Gasly Siempre la lía Y Checo Pérez Eh A ver Bien en el fondo Toda la sesión Vale Yo no le culpo Del incidente Creo que la culpa es Única y exclusivamente De Yuki y su nueva Vale Pero Pero bien El resto del fin de semana Al final ha estado cerca De Max Verstappen Y yo creo que desde Hace un par de carreras Estamos viendo a Checo Que todos esperábamos Vale Así que no No podemos Yo creo que Bien Checo Es el Checo que Si este Checo hubiera estado Todo el año Así Red Bull iba de calle Liderando el capítulo de constructores Pero bueno Vamos a ver que Que sucede Ya digo La parrilla va a cambiar Mañana Porque va a haber Sanciones por cambios de piezas Vale De la lista que veis Eh Norris va para atrás Sunoda va para atrás Eh Russell va para atrás Y Ocon va para atrás Vale Stroll ya no va más para atrás Porque ya está muy atrás Y poco más Esta ha sido La clasificación de México La que pensaba que iba a ser La quali Más aburrida del año Y lo digo en serio No lo he puesto en Twitter esto Pero Pero lo he pensado en serio He dicho Esta quali no estaba tan emocionada Como para otras Sin embargo Ha sido de las mejores Por la sorpresa Por el giro final Y por ese pequeño drama De 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 la salida de pista De Yuki Sunoda En las últimas En las últimas curvas Bueno En fin Amigos Esto es la Fórmula 1 también Y por esto nos encanta ¿No? Y como decía al principio Si es que no tenemos ninguno ni idea Yo hago una por la formulera Pues acierto No acierto Fallo Tal Pero nadie 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 Que más o menos Comprendiera Cómo funciona la Fórmula 1 Apostaba hoy Por un doblete de Mercedes Por una primera línea de Mercedes Y muchísimo menos Con Valtteri Botas delante Es que es absolutamente inviable Pero bueno En fin Amigos Formulita 1 Mi competición favorita Y cada día La de más gente Les recuerdo Que me sigan en Formula Phone Si les agrada este tipo de contenido Por lo que sea Yo tampoco me lo explico Que me sigan en Twitch Donde vamos a seguir en directo Otro ratito más Ahora sí Más calmados ¿Vale? Quería un poco desahogarme De la emoción Que llevaba de la De la clasificación Y nada Twitter Que es un poquito el eje central Donde digo todo ¿No? Donde digo Eh, estoy aquí O estoy aquí Es mi sitio ¿Vale? Es mi zona Desde la que Desde la que proyecto Mis ideas Y mis pensamientos Gracias a todos gente Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!